Solo vive con su cuento Una manera insólita de sobrevivir Irás a todos lados, dije Dios que ha pasado Nada muchachos, solo eres una salariada Por la puerta había entrado a mi mujer y mi hijo Preparó la alegría que nos va a acariciar Más No, 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 no La despensa y la escuela se tenían que pagar Pagar, pagar, pagar Pagar tu sueño, hasta tu vida Pagar tu tiempo y tu respirar Sume las cosas menos del sueldo